Hoy tenemos un entrevistado que la gente está pendiente de ver qué es lo que ocurre en una institución básica para el sistema de control y democrático de este país, la Cámara de Cuentas. Agradecemos al presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez, quien hoy ha aceptado esta invitación y está aquí con nosotros. Muy buenos días. Pero quisiera comenzar con una visión general de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un órgano que ha tenido muchos problemas en las últimas décadas. Y usted llega como presidente de un órgano que en ese momento se tenía muchísima esperanza. ¿Qué es lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas que se ha convertido en un centro que en cierto modo, en una institución que en cierto modo no transcribe esas esperanzas que la gente tenía? Uno nota que hay disputas internas, hay incluso un expediente. Ahora a usted le señalan por supuestamente retener unas auditorías, pero en vez de entrar en los elementos específicos, ¿qué es lo que pasa entre estas personas que están en la Cámara de Cuentas? Bien. La Cámara de Cuentas es uno de los organismos más importantes del Estado porque si hace su trabajo, puede ayudar a transformar la calidad de vida de un país por medio al uso correcto de los fondos públicos. Si me preguntan cuál es el problema de la Cámara de Cuentas y analizamos su historia, solo con analizar las estadísticas que hemos requerido y que luego de que se nos han ido suministrándolas hemos analizado, pues el dato importantísimo que es importante que la sociedad conozca y sepa es que si analizamos las ejecuciones y los planes anuales de auditoría del 2022 hasta el 2013, porque estamos en esa reconstrucción del pasado estadísticamente, se van a sorprender con el siguiente dato. Desde el 2013 hasta el 2022, cuando la Cámara de Cuentas decía, por poner un ejemplo, que iba a hacer en ese año, por ejemplo, el plan anual de auditoría que iba a hacer la Cámara en el 2013, en el 2014, en el 2015, en cada uno de esos años, cuando se terminaba el año que se analizaba la productividad, cuando la Cámara decía que iba a hacer 100 auditorías, nunca ha logrado hacer 7 auditorías. ¿Anual? Anual. Repito, se emite el plan de lo que se va a hacer en un año X. Cuando finalice ese año X y que se analiza lo que se dijo que se iba a hacer en ese año, en ese plan. Menos del 7. 7%. Y estoy siendo ambicioso. Hay datos, le puedo compartir la estadística, que ni un 2% se ha logrado. Y eso es históricamente. ¿Y ahora cuánto ha hecho su gestión? Bueno, vamos básicamente por la misma tendencia. ¿Por qué? Porque el que sigue haciendo lo mismo no puede pretender resultados diferentes. Y nosotros hemos dicho que allá en la Cámara de Cuentas hay un problema. Perdón, no entendí. Así que siguen en la misma línea. ¿Y esta auditoría en el 22 se hicieron, por ejemplo? En el 22 hicimos, en el 21 nosotros sacamos como 11 auditorías. ¿En el 22 cuántas? En el 22, ese dato así no lo tengo tan... Pero bueno, sigue siendo ineficiente. No, no, sigue siendo la misma tendencia. ¿Y por qué? No es un asunto de ahora, es un asunto que cada vez que logramos completar la estadística de un año, corrobora el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que la Cámara de Cuentas es un órgano meramente técnico. Ahora, habría que ver si realmente está aplicando el tecnicismo. Cosa que yo entiendo que no. Yo entiendo que el problema ha sido mala planeación. No se sincerizan los tiempos que realmente van a requerir la realización de una auditoría. Y yo digo que es porque la metodología que hoy en día se sigue ha sido la misma metodología del pasado. Pero usted, presidente, ¿qué pasó? ¿Qué le impide hacer lo que debe hacerse? La ley de la Cámara de Cuentas. Explíquenos, por favor. Perfecto. Si nos vamos al Ministerio de Hacienda, la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Hacienda es el ministro de Hacienda. Y la máxima autoridad es el presidente de la República. Si nos vamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la máxima autoridad ejecutiva es el rector. Pero la máxima autoridad es el claustro. Si nos vamos a contraloría, la máxima autoridad es el contralor. La máxima autoridad ejecutiva, ahora la máxima autoridad es el presidente. Nos vamos ahora a la Cámara de Cuentas. La máxima autoridad ejecutiva de la Cámara de Cuentas es su presidente. La máxima autoridad, el pleno. Dirigida por el presidente. Ahora bien, en todos los casos que le mencioné, exceptuando el de la Cámara de Cuentas, en todas esas instituciones, ¿quién es su máxima autoridad ejecutiva puede nombrar y desvincular? En la Cámara de Cuentas no. En la Cámara de Cuentas, para nombrar o desvincular, tiene que aprobarlo el pleno. El pleno aprobó un reglamento de aplicación de la ley, que cualquier jurista, lo invito a que lo analice, y más juristas que sean administrativistas, y se van a dar cuenta cómo el reglamento aprobado por los miembros de la Cámara viene a contradecir lo que la ley establece y las facultades que la ley da. Se siente atado el presidente de la Cámara de Cuentas. Claro, claro, claro. Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso. ¿En qué consiste? Perdón, eso es muy irrelevante lo que usted acaba de decir. Claro que sí. Si usted hubiese sabido, ¿qué le hace usted que se considera un preso de confianza? Claro que sí. Tengo que hacer, en muchos casos, lo que diga el pleno, aunque esté en contra de la ley. Y le puedo poner algunos ejemplos. A ver. Recientemente se emitió el informe al Congreso. El proceso de la auditoría es que cuando el informe está en la etapa borrador, ya entre comillas listo, hay que enviárselo a los responsables de la gestión del momento y de la gestión en la que se está verificando, realizando la auditoría. El reglamento interno de manejo de autosación establece que hay que darles 10 días laborables de réplica para que ellos puedan formularse sus explicaciones y aclarar. Sin embargo, en este caso del que entregamos el viernes, la comunicación que me mandan dice... Que le manda el pleno. El coordinador, que en este caso es el vicepresidente, es a quien la ley le ordena coordinar ese trabajo. La comunicación de remisión dice que le damos un plazo de dos días para que entreguen. Y yo digo, pero el pleno no está por encima de la ley. Bueno, pretendo convocar a una sesión extraordinaria para ver ese asunto, porque estamos violentando el derecho de esos funcionarios, su derecho a réplica a la defensa. ¿Y qué pasó cuando se hizo un... Bueno, luego que iba a convocar en la tarde una sesión extraordinaria, convoco al equipo de los auditores y le pregunto, le pongo el tema en la mesa y ellos dicen que no, que tengo que darle 10 días, como dice la ley, lo mismo que yo establecía. Y por eso no fuimos a sesión extraordinaria, porque yo he dicho que el pleno no está por encima de la ley en la Cámara de Cuentas. Y entonces emito la comunicación como tenía que hacerlo, dándole lo que la ley establece, y eso generó situaciones. ¿Qué tipo de situaciones? Situaciones internas que yo soy muy respetuoso y trato de... Lo que no es técnico, yo trato de no abordarlo en los medios. Pero usted dio un voto disidente. Ah, claro. Un voto disidente histórico. Primera vez en la historia de la República Dominicana que el informe al Congreso es contentivo, no de un solo voto, no de un voto disidente, como el caso mío, de dos. ¿Usted? Porque adicional al mío... No, y del presidente y del propio presidente. Y del propio presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la metodología que se puso en práctica para auditar las cuentas generales y nacionales del país, los procedimientos no van de conformidad ni a las buenas prácticas del ejercicio de la auditoría, porque nosotros somos auditores, y mucho menos a lo que establecen las normas internacionales de auditoría. Y Dios es tan grande que el informe PEFA, un informe de unos organismos internacionales, confirma lo que yo he dicho. Dicen que la calificación tan baja de República Dominicana en ese tema es justamente porque la Cámara de Cuentas no audita la información patrimonial del Estado. Si analizamos la ley, el artículo 250 de la Constitución de la República, vemos de los cinco numerales, y eso yo quiero que los estudiantes, que la masa profesional, que los técnicos de alto nivel, del área de la auditoría, analicen el artículo 250 de la Constitución en sus cinco numerales y me digan cuál de esas cosas, una sola que se cumpla de los requerimientos. Pareciera que la Cámara de Cuentas está en manos de alguien que no quiere que la Cámara ejecute. ¿Quién es ese personal técnico que está ahí? ¿Desde cuándo está? ¿Los miembros del Pleno? ¿Quién lo designa? ¿O del Consejo? ¿Quién designa todo eso? Los miembros del Pleno lo designa el Congreso. ¿Por qué tiempo? Por un periodo de cuatro años. Ok. Pero el equipo técnico con el que trabaja la Cámara de Cuentas, ese equipo técnico básicamente fue el mismo que encontramos. O sea, el equipo técnico que prevalece ahora es el mismo de antes. Básicamente. Hemos querido nombrar personal de alto nivel para que nos ayuden en la estructuración. Ha pasado que luego de haber nombrado algunos después en plenos ilegales, en plenos ilegales lo han dejado sin efecto. Y estoy pidiéndole a los verdaderos hombres y mujeres de la República Dominicana que quieren un mejor país y a esos grandes juristas, especialmente de derecho administrativo que provoquen que la Cámara de Cuentas tenga que someter ese proceso a un escutriño. Voy a regresar sobre esto porque sí que me llama la atención. Plenos ilegales. La palabra plenos. ¿Qué son los plenos ilegales en la Cámara de Cuentas? Bueno, por ponerte un ejemplo, un pleno que después de haber sido cerrado por el presidente de esa organización fue reaperturado por miembros. Sin su presencia. Sin mi presencia. Lo que significa básicamente la Cámara de Cuentas se ha dividido en dos como el que divide un pollo. O sea, una parte acá y otra parte acá. Hay dos votos disidentes en la rendición de cuentas ante el Congreso. Eso nos dice que de este lado hay tres personas, que coincidencialmente son tres mujeres. Que vimos esa división de alguna manera desde hace tiempo, desde cuando vienen con unas acusaciones que después le vamos a preguntar a usted. Esas tres personas son las que tienen una estructura distinta a la de ustedes dos. Ese pleno lo hicieron tres personas. Es decir, para que sean las otras tres integrantes de la Cámara de Cuentas. Y tenemos consultas jurídicas de profesionales de alto nivel que la han hecho de manera honorífica y que le agradecemos el nombre del país para que no se pueda decir así que fue que compramos su opinión gratis. Que eso cuando... Pero, ¿qué dice el reglamento en cuanto a la convocatoria del pleno? Porque usted dice que después que usted se ha retirado han convocado de nuevo al pleno. ¿Cuál es la ilegalidad? ¿Cuándo es legal, cuándo es ilegal una convocatoria? Mira, yo lo que soy es contador, licenciado en contabilidad con formación en auditoría. Eso es un tema que es meramente jurídico. Si ustedes me permiten, vamos a dejar ese tema para que profesionales de alto nivel en esa materia... Yo soy muy respetuoso del tecnicismo. Por ponerle un ejemplo. Pero usted está consultado, usted tiene abogados. Claro, claro, claro. ¿Qué le dicen esos abogados? Lo que le acabo de decir, que es ilegal, ilegítimo, inconstitucional. Son cinco miembros, perdóname, son cinco miembros. ¿Verdad que sí? Son cinco miembros. El presidente es quien convoca, me imagino, quien convoca. En ausencia del presidente, ¿quién puede convocar? El vicepresidente. ¿Y el vicepresidente convocó? No. No, casualmente. No quiero entrar mucho en ese detalle, pero quiero comentarle algo dicho por expertos en la materia, abogados de alto nivel. Para que el vicepresidente entre en funciones... Tiene que existir una ausencia. Tiene que existir una ausencia, pero no porque el presidente haya ido al baño. Exacto. Es porque esté inhabilitado en sus funciones. Por conceptos como licencia, vacaciones... Viajes. Viajes. Y en los viajes hasta entre comillas, porque como ahora tenemos tanta tecnología, hemos salido los miembros y sesionamos conectados por... Sí, la pandemia, la pandemia trajo... Correcto, como consecuencia de la pandemia. Entonces, no es que si el presidente está aquí ahora, el vicepresidente pueda ahora entrar a la Cámara, tomar decisiones en nombre del presidente. ¿Se entiende? Cuando se convocó ese pleno irregular que usted dice, ¿en qué fecha fue eso? No preciso, no preciso. ¿En diciembre, este año? No, fue el año pasado. El año pasado. ¿Y qué decisión tomaron ahí? Dejar sin efecto nombramiento de personal de alto nivel, dejar sin efecto desvinculaciones de personal... ¿Eso fue un golpe de Estado que a usted le dieron? Así lo definí yo. ¿Un golpe de Estado? Así lo... Y no había salido... ¿Y dónde estaba usted en ese momento? ¿Cuándo ocurrió eso? Pero es simple. Vamos a provocar que por libre acceso de la información se le puedan entregar los audios del pleno, que son... No, no, pero no... No, no, no... Pero vamos a pedirlo. Vamos a pedirlo. Pero mientras tanto, ¿dónde...? O sea, cuando aprovecharon y convocaron el pleno para desconocer decisiones que se habían tomado con su presencia, ¿dónde estaba usted? Había cerrado la sesión. ¿Y él estaba en su oficina? Y me había retirado. ¿En su oficina? Estaba en el país, estaba en la capital. Efectivamente, claro. Claro, pero eso... ¿Y cómo usted se entera de que hay una decisión en contra de un pleno irregular? Porque luego llamo, en qué terminó, me informan, y yo lo que planteé fue, no, 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 pero ustedes están dispuestos en que busquemos personal de alto nivel, que manejen el derecho administrativo y que... para que investigue y aclare. Y lo que me dicen es, sí, pero cada uno de nosotros tiene que llevar el ley. Yo le digo, no, no importa, vamos a abrir ese debate. Y se contrató, la Cámara de Cuentas ha contratado algún personal especializado de derecho administrativo para la verificación de ese incidente en particular, que son varios. No, pero sería interesantísimo que luego de este programa las demás miembros se motiven, y yo lo voy a proponer en la agenda, que contratemos personal de alto nivel, pero me gustaría involucrar a la sociedad para que sea la que se encargue del proceso de contratación. O sea, yo no quiero estar inmerso en el proceso. Lo que sí voy a pedir, que busquen a los mejores del país, y pudieran ser incluso tres. Anel Ramírez, usted ha dicho acá que si usted hubiese sabido que esto era así, usted no entra. Existe, Germán le dijo, esto es un golpe de estado y usted dice que así lo definió. En este momento, hay en la Cámara de Cuentas un estado de ingobernabilidad. ¿Cómo usted describiría? Pero ha sido histórico, eso no solo aquí en esta gestión. Yo le he llamado la maldición de la Cámara de Cuentas. Si se analiza el juicio que se le hizo a la gestión del señor Terrero, Andrés Terrero, y ven el documento que preparó el Senado, se van a dar cuenta de la ingobernabilidad que existía en ese momento. Yo fui a esa sesión en que se instituía... Lo único que yo he hecho en la Cámara de Cuentas es abogar por el cumplimiento de la ley de la Constitución. ¿Cree usted que hay un componente meramente político, más que técnico, en todo este... No me meto en ese tema. Yo hablo de lo técnico y... ¿Entonces hay incapacidad? ¿A qué responde? ¿Entonces hay incapacidad técnica? Porque algún interés, o político, o técnico, lo que sea. Voy a hacer un símil. Un símil. Voy a usar un poquito de perífrasis para decir lo siguiente. Llegamos a un departamento de cirugía cardiovascular y cuando llegamos, los que lo dirigen son médicos generales, médicos epidemiólogos y médicos... Mecánicos, mecánicos de... Médicos que tienen que ver con la piel, dermatólogos. Cuando se investigan las estadísticas, se dan cuenta el alto nivel de fallecimiento de mortilidad en los procesos. Yo diría que algo parecido pasa en la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos contadores, en su mayoría, pero no auditores. No es un médico general lo que se necesita en el departamento de cirugía cardiovascular. Se necesita un especialista. ¿Es personal de carrera? ¿Son inamovibles? ¿O son insuficientes? No, no, no. Eran insuficientes. Nosotros ahora tenemos presupuesto para contratar 200 nuevos auditores. ¿Cuántos hay? Y por ponerle un ejemplo... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hicimos un proceso en el que participaron casi 3.000 jóvenes dominicanos recién graduados con experiencia y algunos sin experiencia. Casi 3.000 jóvenes en un proceso transparente que USAID los reconoció. Y cuando elegimos de esos casi 3.000 o 2.000, no recuerdo bien, el caso es que fueron más de 1.900. ¿Qué pasó? USAID nos reconoce. Cuando sometimos a votación el reclutamiento de esos como 58 jóvenes... ¿No fue posible? ...dos votos en contra. Una cosa... ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué? A lo mejor que no ha llamado ningún diputado, ningún senador o ningún político. Porque hay personas de las que somos miembros de la Cámara de Cuentas. No entendí eso. A lo mejor... ¿Qué dijo? Perdón. Yo no sé si la gente... Sí, sí, yo tampoco entendí. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que usted dijo con lo del senador, diputado? Es que no lo... Que a lo mejor esos jóvenes que concursaron y que ganaron por su mérito y hacía falta sobreponerle al mérito... Una cuña política. Una cuña política. Hay una investigación del PETCA con respecto a los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas. Aquí donde yo estoy, donde está usted, estuvo la Procuradora General de la República y dijo de esa investigación y habló de que habían elementos contra algunos de los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Usted sabe cómo va esa investigación? ¿Los ha interrogado? No, pero sería importante que agilicen el proceso y si no hay implicaciones... O sea, que finalicen el proceso. ¿Por qué? Porque eso puede servir como un elemento que a los actuales les ponga la balba en remojo. Y tenemos que irnos, pero usted está siendo objeto de una investigación por supuesto acoso, todo el mundo vio eso. Mire, tenemos el tiempo encima, pero un minuto, por favor, díganos en qué está ese proceso. Creo en la independencia de la justicia, al igual que la independencia y objetividad de nosotros, solo decirles que por ahí anda un audio, que gracias a Dios se hizo público, que solo tienen que dedicarle un tiempo para que se den cuenta de la realidad de los acontecimientos. Y hay otras informaciones que van a salir públicas en su momento. Pero también para que la ciudadanía sepa, no fue un hecho de que era un hábito de días, de semanas, de meses. Dos momentos en donde por los trabajos que estábamos haciendo a requerimiento del PEPCA, trabajamos jornadas extensas, tuvimos acercamiento a todo el equipo al cual pertenecían esas personas. No es un acosador el presidente de la Junta. De la Junta, no. Digo, de la Cámara de Cuentos. Pero claro que no. Y si usted quiere validarlo, como he dicho en dos momentos, como lo dije en la entrevista mía ante el Senado y como se lo dije al actual contralor hoy, cuando fue director de Contabilidad Gubernamental, si usted quiere saber quién es Andrés Ramírez, vaya a Monteplata y averigua que yo soy y de dónde yo vengo. ¿Ya fue interrogado? Todavía. Todavía no ha sido interrogado. Bueno, faltan muchas cosas por preguntarle al presidente de la Cámara de Cuentos. Si usted nos permite, incluso alguna le preguntaremos ahora a Germán y yo y mañana se la compartimos porque lamentablemente tenemos que irnos a la post. Se puede escribir una película de Netflix. Incluso es muy probable que después de ahí a eso sea que nos dediquemos. Cuando ya no estemos en la Cámara. No te...